hola amigo yo soy patricio y tú cómo te llamas te gustaría conocer a mi amigo calamardo ven calamardo que te quieren conocer y él me quiere conocer mi amigo en el teléfono hola cómo estás espero que estés muy bien envío un saludo a tus padres nos vemos hasta la próxima todavía estás ahí amigo mi amigo patricio se fue amiguito te quería decir que te portes muy bien y que hagas mucho caso a tus padres adiós un abrazo